Dime que te pasa Tomasa, porque te arrugas como pasa, cuando paso por tu casa, si no le voy a decir a tu mamá, que lo hicimos en la baranda, que le dimos raca a catanga, bailando mami esta vaina, esto es salsa cumbiamba. Tomasa me decía, wiki wiki, al sol de mediodía, wiki wiki, así como pegué en Cali, wiki wiki, casi todos los días, wiki wiki, Tomasa me decía, wiki wiki, al sol de mediodía, wiki wiki, así como pegué en Cali, wiki wiki, casi todos los días, wiki wiki. Esta es la historia de Tomasa, es la mejor chica de la cuadra Te digo que es una negraza, todos quieren probarle esa melaza Me pide que le enseñe a bailar salsa choque, le dije vas a aprender a bailar salsa choque Pero con la condición oye mi amor, que de tu chucula quiero probar Yo, ella me aceptó y yo le enseñé todos los movimientos al derecho y al revés Es la mejor bailando salsa choque, nadie puede parar este doble troque A pasar de unos días me la volví a encontrar, en la discoteca le invité a bailar Ella dijo que no, pues no me aceptó, ahora donde me besé ponen en blusa y no Dime que te pasa Tomasa y hey, porque te arrugas como pasa y yo Cuando paso yo por tu casa, si no le voy a decir a tu mamá Dime que te pasa Tomasa y hey, porque te arrugas como pasa y hey Cuando paso yo por tu casa, si no le voy a decir a tu mamá Tomasa me decía, wiki wiki, al sol de mediodía Wiki wiki, así como pegué en Cali Wiki wiki, casi todos los días Wiki wiki, Tomasa me decía, wiki wiki, al sol de mediodía Wiki wiki, así como pegué en Cali Wiki wiki, casi todos los días Wiki 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 w Salsa Choque, Salsa Choque, Salsa Choque, Salsa Choque Perú, está Full HD, Ecuador, está Full HD, México, está Full HD Mi gente, Colombia Se le chiscoteó Se le chiscoteó Se le chiscoteó Se le chiscoteó Que esto es Cali, Floratino Se le chiscoteó Que la calle pa' la calle Se le chiscoteó